Hola Mónica, bienvenida. Gracias Clau, gracias a ti. Bueno, Mónica no solamente es una diseñadora, sino que se puede decir que es una artista integral porque además de crear, produce. Cuéntanos eso. Bueno Clau, estamos todo el tiempo imaginándonos objetos, accesorios, muebles, elementos para crear ambientes. Y al momento de crear ambientes, crear felicidad. Trabajamos al corazón y desde el corazón. En realidad la sensación del resultado de un ambiente viene desde el sentido del primer momento que se ejecuta, con la buena gana que lo haces, con el buen sentimiento que lo haces y de verdad yo creo que eso va intrínseco en el resultado final. Nos damos cuenta que aquí respira mucho romanticismo, paz, buena energía, buena vibra, porque el color blanco lo veo mucho. Sí, es que el color blanco es súper relajante, es muy fresco, no hay un color establecido, me parece que uno puede jugar con todos los colores, todos los colores son hermosos, los azules son lindos, los amarillos son lindos, pero el blanco como de pronto como base es siempre, nunca te falla. Bueno Mónica, hoy en día ¿qué mito hay? Porque es que de pronto sale lo último en decoración y todos corran a buscar la alfombra púrpura, entonces ya la púrpura no está de moda y salen a correr a buscar la azul agua, ¿vas con eso? No para nada, o sea, para mí eso no existe, esas informaciones no. Claro que por ejemplo, mira, hay tendencias que vienen en los años y uno se tiene que preparar para eso, porque son como unas informaciones que te marca la industria, la industria la marca el comercio y eso te da también en el subconsciente el por qué las cosas se dan. Y eso es interesante tomarlo como información y hay que saber jugar con esa información. Bueno, para terminar, de pronto esas personas que quieren renovar, no tienen de pronto ese presupuesto tan grande como para hacer algo diferente, ¿qué aconsejas tú? ¿Qué es lo que debe tener de pronto una casa, lo primordial que debe tener para que la decoración pues se sientan a gusto? Lo primordial que deben tener es de pronto reposo, no muchas cosas, a veces es mejor no tener muchas cosas pero tener orden, como limpieza, equilibrio, armonía, ahí no hay pérdida, ahí no hay falla, cuando hay mucha cosa y mucho caos, eso agota y sabes, no puedes pensar bien. Ok, así que tú piensas que todo tranquilo, colores relajados y pocas cosas en la decoración de un hogar. Sí. Mónica, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros aquí en La Otra Visión. Gracias a ti. Y de verdad que te felicitamos porque algo muy diferente. Gracias. 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 Gracias.